Cuéntame qué te ha pasado Porque ya no eres el mío Ver que yo me enamoré Tu mirada es diferente Y mis besos no te encienden No te llenan como ayer ¿Dónde te dejaste lo que fuimos? Cuando se perdieron los suspiros Mirame a la cara y cuéntame Todo lo que prometimos Déjame contarte todo lo que lo quisimos Y ahora vengo a recordarte que ya no, ya no Piensa que tuvimos un amor correspondido Y ahora vengo a recordarte que ya no, ya no Cansada, agotada, herida, vencida Soñando tu boca de noche y de día Aunque fuera mentira Tres besos, dos besos y un beso Intento decirte lo que llevo dentro Y ahora tú veras en cada momento Yo quiero tu aliento ¿Dónde te dejaste lo que fuimos? Cuando se perdieron los suspiros Mirame a la cara y cuéntame Todo lo que prometimos Todo lo que prometimos Déjame contarte todo lo que lo quisimos Y ahora vengo a recordarte que ya no, ya no Piensa que tuvimos un amor correspondido Y ahora vengo a recordarte que ya no, ya no Cuéntame qué te ha pasado Porque ya no, ya no, ya no, ya no Porque ya no eres el mío Del que yo me enamoré Te marchaste y no pude Comprender tus inquietudes En qué momento fallé ¿Dónde te dejaste lo que fuimos? ¿Cuándo se perdieron los suspiros? Mirame a la cara y cuéntame Todo lo que prometimos Déjame contarte todo lo que lo quisimos Y ahora vengo a recordarte que ya no, ya no Piensa que tuvimos un amor correspondido Y ahora vengo a recordarte que ya no, ya no Piensa que tuvimos un amor correspondido